Un grupo de jóvenes que estaba fumando marihuana en un parque se resiste a salir. Empujan a un policía, la turba enfurece. Empiezan los insultos que los forcejeos se multiplican. Un efectivo se defiende y tira al piso a uno de sus agresores. Uno de los muchachos enfurece y coge del cuello a uno de los miembros de las fuerzas del orden y lo lleva al piso. Los agentes tienen que hacer disparos al aire para controlar la situación. El parque francoperuano en San Martín de Porres se ha convertido en el lugar preferido de jóvenes que fuman marihuana e ingieren licor en la vía pública. Nos genera molestia porque a veces venimos con nuestros hijos y se van oliendo a sustancias que, imagínate, si les queda entre la ropa, entonces puede ser que ellos también nos están aspirando. Por eso dejamos de venir a los parques. Venimos muy tempranitos porque hacemos deporte, pero ya después de cierta hora ya no se puede venir al parque. Nos dejan todas las bancas llenas de sus bebidas, vomitan. Mientras estas vecinas de San Martín de Porres hacen deporte, a unos pocos metros apreciamos a unos jóvenes fumando marihuana a plena luz del día y sin ningún serenazgo a la vista que ponga orden. Al preguntar al gerente de seguridad ciudadana del distrito acerca de este problema vecinal, nos comenta que el patrullaje se ha incrementado. Todos los días están patrullando, como lo indico. Pero justo hoy día no estaban cuando fuimos porque habían jóvenes fumando marihuana. Bueno, nosotros hacemos un patrullaje, como les voy a repetir. No tenemos tampoco una predisposición o un no acertar en el momento que ellos están. Los vecinos del parque franco peruano opinan lo contrario. Ellos no están conformes con el patrullaje que hace el serenazgo del distrito. ¿Qué he visto? Hay gente que también delincuentes como otros vienen por acá a saltar, ¿no? Sí, a partir de las nueve de la mañana, nueve y media, comienza ya a establecerse. Hay los chicos en esas bancas. Y sí, pues, ya de manera sinvergüenza a fumar. Entonces, ya nosotros, de verdad, por eso, nueve y media tenemos que retirarnos, ¿no? Los vecinos del parque franco peruano solo piden a las autoridades que les permitan disfrutar del parque para hacer desporte, jugar con sus niños y pasear sin sentir el olor a marihuana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!